Si algún artista ha marcado este 2017 con su música, ese es Luis Fonsi y su éxito internacional Despacito. En su gira mundial Love & Dance, el puertorriqueño ha decidido pasar por los emblemáticos jardines de Caproch para deleitar al público con sus clásicas baladas y, como no, su canción del año y del verano que todos los asistentes han entonado. Despacito, quiero desviar tu cuello despacito, quiero que me digas cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, suave, suavecito. Y es que Despacito ya es la canción más escuchada de la historia en las plataformas streaming y recientemente su videoclip, el más visto de todos los tiempos en YouTube. Pues nos hacía mucha ilusión, además es el icono del verano, con su canción de Despacito. Pues una gran canción, la verdad que sí. Y ha roto por eso, ha roto todas las fronteras por lo mismo. Luis Fonsi se guardó este himno latino para el final del concierto, marcando así uno de los eclipses más mágicos del Festival de Caproch. ¡Gracias!